ahora falta una piedra lunar para esta no aprendes nada, a ver, venga, a nivel 22 y 22 ahora o ventisca buenos y de esos que me gusta y le quitaré golpe a cuerpo por supuesto perfecto que grandes ataques más vendidos y bueno 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 ya tenemos otra madalla nos quedan cinco a ver venga corte y venga a curar y podemos ir ahora a la bruta 2 no sé para el destello vale pues vamos a ir un momento a conseguir destello y después a la ciudad celeste se puede ir desde ahí pero hay que atravesar el monte monipas o la verdad de atravesar el monte mon gracias vamos a poner aquí venga para probarte vamos a ponerte aquí de buenas y ahora qué tal vale ahora camino chicos ciudad celeste ya consiguió la bicicleta es que por eso tenemos el bono el bono de bicicleta que nos dio el señor presidente a ver repelente 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 a esta vez estaba a ver si ponen ya los super repelentes y a ver a ver vamos un marvil para dios lo tenemos adiós vale venga venga que quieres adquirir ese destello a ver por dios se ha acabado a ver vamos me quedan poquitos eh jopetas un fin o nivel 29 ya me puede haber salido este tú me cago en todo y no puedo capturarlo es que rabia oh finta jopetas y tira ataque siniestro encima vale adiós lo siento que me voy vale hemos llevado y las pokeballs no se me han olvidado a ver si a ver si a ver o no a ver tengo 10 sí madre mía qué suerte vale pues ya tengo de este momento a ver si alguno de los pokemon del pc lo puedo aprender vale primero porque vale a ver dame algo potente bueno y esto no hombre es un asco vale y segunda porque vuelvo pero no tampoco lo quiero si tengo los carácteros raros y aquí no hay nada así que aún nos está tratando y vamos volvemos al monte al túnel roca y después la ciudad celeste pero todo 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 a ver vamos perfecto adiós papá 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 y también falta otro fósil que es el del aerodáctil que no sé dónde estaba ese fósil en la mansión pokemon puede ser que subiera el fósil ya lo miraré vale pues aquí ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer estoy contento y vale a ver hay que saltar con los entradores así que mucho cuidado hay claro pero a esta nos la podemos saltar y ahí está dio muchacha para este también cuidado adiós señor y aquí no había nadie vale no vale aún no tengo el t así que vamos por aquí y es verdad y acordaros que ésta me cambia el autoctil y por un diplosión así que hay que conseguir un pulpo a ver gracias y ya está hemos llegado recordar que aún tengo el slugma en la guardería así que atentos a ese pokemon a ver qué rápido que pasa de gastarme un millón de pocos dólares anda pero si tienes un mono para la bicicleta muy bien toda tuya hay maría perfecto ya tenemos la bicicleta pues muchas gracias señor a ver vamos a asignarla a ver la bicicleta 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 dónde estás ahí está vamos uy no me he equivocado asignado y ya tenemos yo tú 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 más para aquí que es más rápida y ahora aquí todo 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 aquí hay un montón de entradores y no a ruta vale el siguiente nivel de gimnasio a ver lo tengo apuntado está a nivel 29 en una culona ahí creo que hay dos gimnasios el de karate y el gimnasio a ver qué tal señorita tenés uno 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 ostia tenés cuatro la tía que rata magnemite yo que tengo dos primeras vitorina vale vale por dios vale tenés aquí ya vendido uy me he equivocado madre mía vale vale a ver toma te has hecho daño vale no tenía uy vale a ver si tengo suerte y no fallo bien a la calle se manda mate adiós vale siguiente pokemon es un vulpin vale sacaremos a crocrot y que le haga lonja roca buena oscar vale y a ver si tengo 925 a ver hace mucho son no se vamos uy no tuvieron el voto malditos bullpicks lo quiero ese ataque uy que poco de año me has hecho adiós crítico bien hecho pero con out a ver a ver penúltimo pokemon que tiene la señorita fanfi 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 no creo creo que era tipo roca o tipo normal no me acuerdo de este un donfa puede estar muy guapo tenerlo eh vale mucho sol a ver este tipo roca eh el tipo roca perfecto a ver que más es dumbo un bocarrón tiene no me chilles eh vale si mucho sol mucho sol mucho sol vale otras cenajas y a la calle iiii vale las cenajas la matarán como chilles maldita sea vale mucho sol si 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 yiii adiós fanfi que va bien ya que si ultimo pokemon vale su nivel 25 perfecto tu 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 a ver no prende nada voltor ostia cuidado con este eh vale 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 sacaremos sacaremos a ti voltor contra electro que nada a ver a ver que te hago a ti eh lloviendo vale pues ta 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 a ver si lo quemo uy vale la amarilla látigo yo sabe que nunca lo he tenido con este vale si lo lloviendo pues otra patada de guinea ah no claro está lloviendo le hace menos daño vale igual entonces un crítico bien hecho vale derrotada tu tu adiós vale espera espera me quitaré esto porque no quiero facilitarla a un pokeball a ver oh es pura es pura madre mía madre mía que gran ataque alguien puede aprender es pura sería estupendo aunque creo que se lo puede volver a aprender es pura puede ser oh come huevo puede ay pues prefiero vale lo voy a reservar por si acaso porque no sé no sé yo tengo la sensación de que va a morir pronto el el sil vamos ahora no maldita la maldita sea que asco de tío tiene dos chikurita tiene cuantos iniciales me están sacando vale ventisca a ti jopetas como falla si que tiene poca precisión la ventisca pero a ver si ha acertado una por lo menos vale sigue lloviendo vamos ha acertado por fin uuuh perfecto 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 corte furia uuuh vale yo voy que si yo 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 pues pues patas alto bien más fallado adiós chikurita adiós que tiene culpa me cago en su estampa asqueroso chikurita le quitó un le quitó un le quitó ajopeta estoy por normal me la tengo de jugar ay malita la lengua que tiene uuuh quemado estoy iiii a la calle jopetas que cuanta defensa tiene asqueroso vale vale puedo aguantar un turno más en mi tarima uuuh a lo mejor me la he jugado eh no ni de amarillo lo ha dejado vale eso que es uno 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 vale me ha confundido bien me ha atacado bien 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 me da igual que me confundan porque se lo voy a cambiar que peligro que peligro eh el líquido en este así que venga sacaré ya los dos que es el que tiene más vida de todos para ver que me haces golpe de cabeza no wow dios santo le quito no ahora soy tipo normal no vamos a probar el resplandor a ver que tal oh increíble a ver cuando le quita ay que poco quita oh la bajada y la defensa especial bien amore me gusta gusta ahí tienes los chorros como se atreve me lo matas uuuh ay volador por menos mal que no se engana tipo bicho menos mal eh vale pues bomba huevo gana caía pero chorros me encantaría tener esa calle ay gracias vale adiós a esta vale vamos a cambiar de pokemon vamos a poner a papapapapa a ti ya 2 a ver si sube un poco de experiencia tutututu aquí hay algo escondido a ver no vale hay que ir a la a la de esto a la hierba a ver a ti te puedo saltar Venga, a ver qué tienes tú Otros dos A ver, a ver, a ver ¿Te haré hoja peleada? A ver, ¿cuánto le quita? Ay, ha sido crítico, ¿eh? Le quita poquísimo, ahora soy tipo planta Qué peligroso es el cambio de color Es súper peligroso ¿Lo odio tanto? Vale, ahora soy tipo normal ¡Ah! Ha fallado, no falles, hombre Y me ha copiado la hoja afilada Menos mal que no soy tipo vago ahora ¡Ah! 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 Vale, aunque falle me copia el ataque ¡Jopita! Eh, eh... Llanos, por favor Vale, baja más el ataque, el asqueroso ¡Vamos! ¡No! ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? Si bomba un, creo que tiene 100 de 100, ¿no? ¿De precisión? A ver, otra vez ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin, hombre! ¡Jopitas! ¿Tampoco le ha quitado? A este tipo normal ¡Bomba huevo! ¡Ajá! ¡Todo también fallas, eh! Vale, pues a ver, cambiamos Vamos a poner al... Al Jundor y que le haga chispa Porque me cae un poco ¡Oh! ¡Tanaremos años en derrotar a este Buffet! Me hace falta un ataque siniestro Pero ya, eh... ya de ya ¡Jop! ¡Uy! ¡Para el dejado! Ahora soy... ¡Ajá! ¡Aquí también tiene cambios de color! ¡El Buffet! ¡Vale! 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 Vale, está asquerosa ¡Para ser! ¡Vale! Cambiamos Vamos a poner a Papá ¡A Óscar! ¡Vale! Eh... ¡Si me hagan Oscar! Y que le haga puno a fuego ¡A ver! ¡No! ¡Ay! ¡Si no te estás diciendo que fue con él! ¡Era tipo! ¡Tipo! ¡Vale! ¡Mlanjo rocas! ¿Era tipo bicho? da igual da igual a ver que la más el libro a mí no es mal que te puedo decir menos mal quien ha dejado a hundure si no me lo revienta de un golpe adiós para hacer la ruta y a ver si me sale algo potente a ver qué pasa gracias señora vamos primero que donde la ruta no es igual a ver eso es un voy a ver que hay algo toma guay voy a morir se estaba ya vamos primero que vamos de la ruta no sé cuáles son aquí no tengo no lo vengo porque no porque un bonito jupi asqueroso venga te haré hoja filada no debería quitar mucho mayor dios barrera eso se da comentar ataque no es especial a defensa la hoja de helada a ver cuánto le quita perfecto perfecto frío polar vaya por dios cambio 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 que tengo miedo vale podemos activar ahora creo que el frío polar me mata de una no vale pues si no el capturón está bokebol me piro me piro me piro que tengo miedo que dejo piesto no lo siento mucho pero paso de perder una vida con este individuo por el frío polar que me siento mucho para ver tampoco me hacía mucha gracia en este pokémon le tengo miedo le tengo miedo pero creo que hay otra pero hay otra hierba alta aquí abajo vamos con cuidado aquí creo que había otra porque van a ver bajamos un y otra vez paso 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 solamente no sea tan importante o sea vale a ver a la noche contigo a ver que te ve en chavala vale pues tipo lucha tipo lucha tomo jaflada y yo leyó 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 la hoja tendrá esta que dicho es el mejor de todos cambio con la soy tipo bicho me creen que viento vale a la calle el tiro bajo o como se llame de de esto adiós vale le suben en el 23 si perfecto bien así ya la dos aprendes y la bomba cambiamos ponemos a timador y que le haga trono le quedan dos a ver acierto la primera y a la primera acierto bien hombre adiós a ver si no ole 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 el timador a ver a la calle vale metabot vale lo dejamos y que le haga el puño pata de guinea que grandes recuerdos metabot madre mía adiós vale ahora hay dos caminos o la izquierda o arriba creo ¿no? oh bueno en el 26 bien 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 a ver tenemos muchos caminos aquí me quejo en todo tiene cuatro aquí más a ver si lo paso rápido esto a ver vamos pikachu vamos a la calle tiene un juju pao a la calle a la calle tú a la ha sido rápido se pasa a lo mejor aquí hay alguna bokeh o algo ay no hay nada vale por dios vámonos vale nada vale a ti te puedo saltar tú vaya adiós vale cuidad no a ver adiós chica y ruta nueva ruta nueva y esto es para ir a la central eléctrica para los hardos pero no podemos ya ver primer bokehón de la ruta Diego a ver ahora una vamos una inicial inicial no a este ya lo tengo ya lo buscaturado así que este no vale que suerte no más porque no no lo quiero este venga venga segunda oportunidad vamos primer bokehón de la ruta 10 es un es un otro acto que pesado eres más asqueroso que pesado que te vayas venga 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 si no podemos podemos pescar también aunque la caña vieja no me fío creo el bokehón uuuh oh chicos que podemos tener un octil y podemos tener el diplosio no me lo creo no me lo creo tú vente conmigo vente conmigo vente conmigo vente conmigo capturate capturate veamos uno dos tres no no vente conmigo vente conmigo cuchilla me da igual me la suda el ataque que tengas te voy a intercambiar que suerte chicos podemos tener otro inicio tipo fuego super poderoso uuuh que ataque es de la diplosión vamos uno dos tres no menos mal que no hemos pescado deslumbrar me gusta mucho ese ataque me gusta mucho vamos uno dos jopeta no se quiere venir conmigo wow hay que comprar bloqueos también uno dos jopetas maldito pescado asqueroso deslumbrar que si es pesado que lo has hecho jopetas no quiere capturarse vamos venga venga te lo suplico vamos uno dos no cuantos pokébos me quedan me quedan seis pokébos chicos no no perderemos la oportunidad de tener un diplosión vamos uno dos no a ver a ver me la puedo jugar y utilizar agarre con este pokémon me la puedo jugar pero es que jopetas jopetas como duele se lo mato deslumbrar vale 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 a ver venga venga chicos me la juego me la juego a ver si lo puedo debilitar un poquito un poquito un poquito vale bien bien ya está ya está ya está a ver si venga me quedan cinco pokébos cinco pokébos se me quedan vamos venga conmigo uno dos tres y capturado capturado chicos bueno 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 hay que creo que aquí había un centro muy bueno chicos hay que ir ya por esa explosión no quiero mote porque a ti te voy a intercambiar madre mía madre mía perfecto vámonos con nombre muchacho y aquí aquí está aquí está aquí está que suerte cura 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 gracias uy esta es otra ayudante del profesor oa sí gracias señora a ver sí a ver no no tengo ¿no? piedra eterna a ver ¿cuántos tengo? ah tengo vaya venga chicos venga y pasa a ver los que hemos capturado a ver sí sí cuando digas hemos capturado ah bueno ninguno el remorite tú te vienes conmigo lo siento ahora te vas qué suerte venga 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 qué suerte cómo has tenido con el remorite hay que comprar pokeballs amor 25 aquí está aquí está y evoluciona al pulpo el pulpo tenemos el antillery chicos lo tenemos bueno 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 hay que ir corriendo para intercambiarlo ¿eh? ¿y dónde era? era era en el túnel de Ciudad Geleste y lo tenemos al lado perfecto perfecto eh sí gracias puño puño dinámico me encantaría pero lo siento mucho pero no sí qué suerte qué suerte qué suerte qué suerte chicos qué suerte que podemos tener un diplosión un energial el segundo que tendríamos ¿eras tú? hola tienes un hotel que necesiten cambiarlo por un diplosión por supuesto por supuesto oye espera espera que tengo el objeto me acabo de dar cuenta esto es para mí señor hay que quitar hierba blanca no me acuerdo mal la verdad ahora sí lo tengo lo tengo lo tengo todo tuyo todo tuyo vamos qué gran intercambio espero encontrar más intercambios como este hombre el área aquí está aquí está qué bonito madre mía madre mía madre mía aquí está chicos nuestro segundo inicial y evolucionado en su fase final ¿Nidrana? ¿se llama Nidrana? bueno qué más raro que la ha puesto la tía esta la chica gracias contigo de a gusto hombre lo mismo digo a ver ¿tiene algún objeto? ¿tiene algún objeto? y a nivel 25 increíble tiene viscosidad evita el robo de objetos vale amor Dios qué es con habilidad y tiene puño meteoro tormenta arena cola veneno hiperforador vaya amor Dios unos ataques la verdad que dan bastante pena pero a ver puño meteoro está muy bien un ataque a cero potente y tenemos cola veneno a ver si con sismos lanza llamas o algo así potente ¿vale? para enseñárselo el objeto que tenía a ver dámelo miniceta vale vale para recuerda movimientos que al estar ya subido de nivel se habrá quitado ataques que nosotros no sepamos así que cuando lleguemos al recuerda de movimientos habrá que hablar con él para ver qué ataques tenía de implosion antes así que bueno puede ser que tenga mejor la bajajamas y todo ¿eh? que gran intercambio que gran intercambio que gran intercambio